Hoy día visité La Calandria, que es una tienda naturista en el mero corazón de Barranco. De hecho, es la primera tienda naturista formal del distrito y conocí a Adina, que es la dueña y realmente es una persona encantadora. Desde un primer momento me dio la impresión de que ella no solamente es acogedora, sino que también se ha preocupado por hacer acogedor el espacio. Entonces entras y realmente es una tienda pequeña, no es muy grande, pero está perfectamente surtida y tiene esa sensación acogedora, como de barrio. He visto que tienes como una atención bien personalizada, porque es un tema nuevo, que necesitas como acercar a la gente de alguna manera. Y pasa como en las bodegas de antes también, o sea, la gente termina siendo amiga, porque es mucha del barrio. Entonces, de mucha gente conocemos el nombre, o qué tal está tu hijita, o ya salió de su enfermedad tu esposo, o qué tal te animaste a tal cosa. Siempre hay una conversación personal. Exacto. Y gente que no nos conocíamos de antes, nos conocemos de acá, de la tienda. De hecho, ella me decía que lo que le gusta es que siente que más allá de una tienda tiene como un espacio de intercambio. Por ahí llega alguien que le pide algún consejo y está conversando con la persona y puede llegar una tercera persona y termina generándose como una conversación que es más un intercambio de tips y de datos sobre los distintos productos y los usos que pueden haber. Cuando ya tú piensas en productos ecológicos y orgánicos, te das cuenta que ya no hay esa diferenciación como en lo convencional. O sea, tú puedes tener perfectamente junto esto que tú dices, que por ejemplo un champú, un jabón, con esto que es de bodega, porque todo es natural. Exacto. Entonces, no hay necesidad, pero sin embargo, para mí ha sido fácil porque es como, ¿qué cosa quiero yo encontrar en una bodega? Entonces, necesito arroz, azúcar, aceite, pero también quiero comprarme un champú, me falta un jabón, un desodorante. Y también en esto se integran los productos medicinales, que en realidad todo es medicina, pues, en lo natural. Y es una medicina, como debería ser, preventiva. Por ejemplo, ¿qué cinco productos básicos recomendarías tú para hacer un cambio? Iniciarse, digamos. Sí, iniciarse, claro. Mira, creo yo por la importancia además del azúcar. El azúcar refinada tiene que salir así. Es lo peor, el azúcar blanca. Totalmente, y la rubia. Las dos son industriales. Entonces, tienes esto, que en realidad es la chancaca molida. Después, la sal, obviamente. Genial. Y en sal, tiene que ser la sal marina. Los huevos que encontramos en la calandria son huevos sanos, digamos, de alguna manera. Porque son de gallinas que han crecido y que son alimentadas sin hormonas y en un ambiente realmente limpio y sano. Acá tengo, por ejemplo, de dos lugares. Sí. ¿No? Igualmente lo mismo en términos de crianza de los animales, ¿no? Exactamente lo mismo. Te atitaban esa confianza, esa seguridad. Sí, 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 sí. Exactamente. Cuando tú consumes un chocolate ecológico, orgánico, por ejemplo, este, que es para taza, es 100% cacao. No se trata de hacer un cambio drástico y botar todo lo que tienes en tu casa. Realmente es una aproximación que se da, se da de a pocos. Se tiene que dar naturalmente y que creo que puede realmente significar un cambio importante para ti, para tu vida, para tu salud y realmente para el impacto que tienes en el mundo entero. Tenemos hierbas en la costa, al norte, al sur, en la sierra, en la selva. Yo no tengo ninguna de selva, ¿no? Pero hay. Personas seleccionas y... E intento y cada vez, el día que yo tengo un espacio más grande, yo me he prometido tener un espacio para las hierbas. Específico. Sí. ¿Cuáles son algunas indispensables así? Todos tienen propiedades y son muy buenas. Las digestivas son buenas. Sí. En general, las mentas son digestivas. O sea, la muña es una menta. Sí. Este se llama menta propiamente, este es una menta negra. Entonces, todas estas, ¿por qué? Porque si comes una comida pesada, además de tomar algo calientito, que es lo recomendable, mejor si es una hierba. Exacto. Porque es digestiva, ¿no? Entonces, esto debe funcionar. Después, si tienes problemas para dormir, por ejemplo, no serios, pero por ahí... Necesitas un pequeño relajante, ¿no? Sí. Rico una tacita de cedrón antes de dormir. Qué rico. Y acá nos podremos quedar comenzando también. Sí, largamente. Sí, de verdad. De verdad. De verdad. De verdad. De verdad. Gracias por ver el video.